El marido que le dice a la mujer, Mari, voy a ir a Alemania por dos coches con el Eduardo. No venimos hasta el lunes. Y así que voy a coger la maleta que nos vamos ya para el aeropuerto. Se fueron al aeropuerto, se creía que el avión salía a las 8 de la tarde, y por retraso lo pasaron a las 11 de la noche. ¿Y ahora qué hacemos aquí, compadre? Vamos a tomarle un cubatita. Un cubatita, otro cubatita, otro cubatita. Y ya cuando se dieron cuenta, el avión se había ido. Y ahora, compadre, dice, pues ahora vamos a terminar de emborracharnos ya los dos. Ya vamos la semana que viene a Alemania. Y otro cubate, y otro cubate, ya cuando no podían más, los dos cogieron un taxi. Y cuando llegan a la casa del primero, le dicen, espérate, que te voy a enseñar mi casa. Le costó yo la propia vida abrir la puerta. Y cuando entró, dice, mira, este es mi salón. Mira, el patio que tengo con piscina. Sube, sube para arriba. Mira, el cuarto de los niños. Este es mi cuarto. Esa que está ahí es mi mujer. Y el que está al lado, soy yo. Mira Tarzán que está dando un paseíto por la selva, de árbol en árbol, de liana en liana. Y en una de estas que se tira con una liana, se rompe la liana y pegó un carajazo en el suelo, una altura de veintitantos metros. Se quedó inconsciente y vino una tribu, se lo llevó allí al campamento y llamaron al hechicero. Estuvo reconociéndolo. Tarzán estaba inconsciente. Dice, este hombre, hay que operar. Lo operan a Tarzán y cuando ya se despierta de la anestesia, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? No, dice el hechicero Tarzán, mira, te has caído de una altura de veinte metros porque se te ha roto la liana. Y has ido amortiguando los golpes con las ramas y demás, que si no te matas. Has perdido un ojo y te hemos puesto un ojo de un halcón. Has perdido también un oído y te hemos puesto la oreja de una hiena. La pierna te la hemos tenido que amputar. Te hemos puesto una pierna de un rinoceronte que se había muerto. Y lo que es la zona del pene, pues también la has perdido. Y te hemos puesto una trompa de un elefante joven. Y vamos, yo creo que te irás recuperando bien. A los seis meses viene a ver cómo sigue. A los seis meses va Tarzán a la revisión. Y le dice el hechicero, ¿cómo va la cosa Tarzán? ¿Cómo va la cosa? Dice, hombre, el ojo bien. El ojo de halcón bien, veo toda la selva desde lo alto del árbol. Y veo las hormigas desde un árbol de ochenta metros, veo las hormigas en el suelo. El oído perfecto, ¿eh? Escucho a rascarse un mono a seis kilómetros. La pierna de maravilla. Le pego una patada a un árbol y salen todos los frutos, se caen. De lujo. Ahora, lo que es el tema del pene, muy mal. Y dice el hechicero, ¿y eso no puede hacer pipí o algo? Dice, no, pipí lo hago bien. Si no es que la trompa va arrastrando por el suelo buscando comida. Y cuando encuentra algo que le gusta, hace así y me lo mete en el culo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!